Bueno, esta es la situación en Nicaragua y el gobierno se ha comprometido a liberar a un grupo de manifestantes detenidos este viernes después del noveno encuentro de la mesa de diálogo donde los representantes de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia presentaron una lista de 677 ciudadanos encarcelados en los últimos 11 meses por participar en las protestas en contra del gobierno de Daniel Ortega. Juan Palais de la Acción Cívica comentó que la lista fue suministrada por los familiares y los vecinos de los prisioneros y que el gobierno no ha presentado una lista oficial de los detenidos por participar en las protestas. Mencionó que estarán evaluando a los prisioneros seleccionados por el gobierno que serán liberados y que el objetivo principal es liberar a todos los detenidos por participar en estas protestas antigubernamentales.